Estas imágenes del grupo más laureado del pop español en los 80 están cada vez más lejos de volver a repetirse. Mientras Anato Roja prepara su lanzamiento en solitario, José María Cano da los últimos retoques a su primera ópera, Hijo de la Luna. El tercero en Discordia, Nacho, está a punto de iniciar una gira internacional con su primer disco. Preguntémosle a la madre de los Cano qué le parece la nueva música de sus hijos. Fantástica. Perdona que te diga, pero me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Me parece muy bien, doña Emilia, y felicidades. Ya sabemos que José María le va a dar un nieto. Muy bien. Además, la persona que va a ser la madre del niño, estupenda, la conozco hace tiempo. José la conoce hace mucho también y es una niña fantástica también. Muy bien. Nos hemos enterado, doña Emilia, de que usted rompió un tocadiscos de sus hijos cuando eran pequeños. Gracias a Dios pudieron salir adelante y comenzar en 1981 a corear aquello de Hoy no me puedo levantar, el fin de semana me sentó fatal. Pues no recuerdo muy bien la tónica de las letras, pero sí tengo claro o que yo recuerdo que no tenían una connotación tan espiritual como esta última etapa de Nacho. Afortunadamente, para estos Hare Krishna, Nacho ha dado un giro espiritual a su carrera. Ha pasado de preocuparse por el maquillaje de sus fans a pensar en problemas más trascendentales. Ahora nos habla de un mundo separado por el mismo Dios. Estamos viendo, Nacho, imágenes del último videoclip. Cuéntanos un poquito cuál es el mensaje de esta canción. El mensaje de esta canción es un mensaje, pienso que es fácil para cualquier persona que vea el vídeo entenderlo. Y cuando el ser humano empieza, he utilizado el fútbol como símil de lo que puede convertirse cuando las cosas empiezan a calentar, cuando la tensión llega a ese punto donde las personas se pierden el respeto, se agreden, se matan y se pierden los valores básicos de la convivencia. Unido sentimentalmente a la actriz Penélope Cruz, parece que esta es indispensable en la vida de Nacho. Yo la elegí en un casting para el primer vídeo y es que no he vuelto a encontrar otra más guapa, entonces... Se os ve muy compenetrados. Claro, todo con Penélope es coordinado conmigo. Habrá que acostumbrarse a no ver solo en tus conciertos a quinceañeras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.